La Secretaría de Economía e Innovación en Baja California llevó a cabo un taller de llenado de solicitudes de créditos para Mipines en Tecate, en las instalaciones del Museo Carem, al que asistieron 25 interesados en lograr concretar el proceso para obtener sus créditos. A decir del director de financiamiento, Oscar Topete Flores, en este taller se imparten detalles específicos que se requieren para solicitar el recurso. Estamos trayéndole toda la información y los detalles específicos de cómo el ciudadano puede acceder a un financiamiento o a un apoyo por parte del gobierno del estado. La respuesta ha sido buena, tenemos información muy valiosa para el ciudadano en cuanto a recursos. Nosotros vamos a darles lo que es una información general de lo que son los financiamientos, los apoyos y vamos a procurar que en este mismo taller logren quedar registrados algunos de los solicitantes de una vez. Cerca de 17 millones de pesos se han logrado colocar en Baja California, beneficiando a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y fortalecer a comercios que por alguna razón perdieron sus recursos durante la pandemia. Oscar Topete destacó que actualmente se cuenta con 792 solicitudes para recibir este apoyo, por lo que de concretarse se estarán usando un recurso de 114 millones de pesos. Puede decir que a nivel estado tenemos alrededor de una colocación de como unos 17 millones de pesos, estamos buscando que a nivel estado se concreten 792 solicitudes que es un monto total de 114 millones. Entonces estamos ávidos de poder recibir todas las solicitudes, inquietudes, eso es bien importante, el ciudadano no debe quedarse con duda que si puede, que si no puede. Entonces nosotros somos quienes les vamos a brindar toda la información y vamos a orientarles en qué proceso se encuentra su empresa. Los montos que pueden solicitar van desde 2.500 pesos hasta los 400 mil. Comentó Topete Flores que la reactivación de la economía es fundamental para el gobierno del estado, por lo que es importante que la comunidad conozca este tipo de apoyos y sobre todo que haga uso de estos para con ello evitar que el próximo año se reduzca el recurso. Para solicitar información pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría ubicadas en el Parque Miguel Hidalgo o bien ingresar a la página www.bajacalifornia.gov.mx-sei-reactivación-bc. Estamos con cinco programas, uno de ellos en formato reembolso que es apoyo, este dinero no debe ser regresado al gobierno del estado y es hasta por un monto de 30 mil pesos. Los otros cuatro son en formato de financiamiento con una tasa de interés del 8% sobre saldo insoluto y va de los montos de 2.500 pesos a 400 mil pesos. Diferentes programas, diferentes rubros y montos también. El primero es de 2.500 a 25 mil, el segundo es de 20 mil a 100 mil, el tercero es de 21 mil a 60 mil y el cuarto es de 61 mil a 400 mil pesos. Para California Medios con edición de Daniel Melero, Kenia Rodríguez.